con el papá. Andrés Nara, lo tenemos en contacto. ¿Cómo te va, Andrés? Bienvenido a la tarde. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Karina. ¿Cómo te va? Andrés, ¿te acabas de enterar con nosotros de esta noticia? Sí, sí, ahí me llamó Matías, me mandó un mensaje. Bueno, yo más o menos me mandaron varios mensajes, pero la verdad que estuve tratando de chequear y no di con nadie que me pueda, viste, o sea, las personas más allegadas no están en línea, no están contestando, esa es la realidad. Ahora, ¿con tu hija estaba todo fenómeno, Andrés, o había alguna cosita ahí sin charlar? No, y había alguna rispidez, estábamos medio desconectados. Veníamos bien, pero bueno, últimamente no, nos desconectamos bastante, pero por pavadas, obviamente que esto es fundamental. Ahora sí, esto, o sea, pasa por otro camino, ¿no es cierto? No, definitivamente, ¿estás preocupado? Sí, realmente sí, porque no pude chequear, realmente no estoy cerca, no estoy cerca del lugar donde dice que ellas están en los arcos, qué sé yo, eso estoy chequeando, tratando de averiguar un poco más, a ver si se necesita algo, obviamente, ¿no es cierto? Y acá te digo que está acompañada, oye, a ver, Zaira está en Ibiza, o sea, que está tu ex mujer, calculo, acompañándola, y Mauro tenía entendido que ya partía, o sea, creo que terminaba los Martín Fierro y ya se iba inmediatamente. Según Matías, interrumpió la temporada, pidió una licencia. Pero llegó, pero llegó allá, o no. El domingo estaba, la idea era, se quedaban en el hotel donde fue los Martín Fierro, al otro día se iban a la casa, y ahí ya planificaban sus vacaciones, su viaje. Sí. Como estábamos diciendo, Wanda va a hacerse un chequeo porque no se sentía muy bien, llega a esta clínica, los arcos, y queda internada. Y Carly se entera en ese instante también, y bueno, tiene que pedir licencia en su club, quedarse acá, se está enterando Andrés Nara, esto es muy reciente. Andrés. Es decir, hace minutos explotó esto. Lo aprovecho Andrés, más allá de que en las últimas semanas o los últimos meses no has hablado, pero ¿ella ha referido algún problema de salud en los últimos tiempos? Para nada, no, no, no. En ningún momento yo escuché eso, pero te repito, yo no estoy hablando periódicamente con ella, estábamos un poco distanciados por situaciones que realmente todavía no las desconozco, pero bueno, hubo cositas que no distanciaron. Pero es una chica sana, digo. Sí, totalmente, totalmente, sí, jamás, nunca jamás tomó nada, nunca jamás hizo ningún exceso de nada. Así que no, en ese sentido es súper sana, siempre lo fue. Andrés, dentro de las dinámicas familiares y de la comunicación ante estas circunstancias, ¿a vos te preocupa que no te estén contestando? Sí, totalmente, pero bueno, igualmente ya te repito, estábamos en una cierta distancia en el entorno realmente, así que bueno, no sé, igualmente no creo que en estos casos o en esta instancia tomen otro camino. Andrés, yo sé que vos con Zaira dentro de todo tenés comunicación y Zaira está en Europa, ¿pudiste comunicarte con ella? Tampoco pude comunicarme con ella, no, no, no. Zaira venía de un viaje, no sé si la vieron, que estuvo en Tailandia y después aprovechó, se encontró con sus hijos en unas playas de Europa y estaba disfrutando de las vacaciones. Claro, es más, se iban a encontrar con ella, esa era la idea, iban a pasar unas vacaciones todos juntos. ¿No crees que es el momento de llamar a Nora también? Porque es una situación delicada y yo creo que vos como padre vas a llamar a Nora, vas a hablar con Icardi, ¿cuál va a ser tu próximo paso, no? Sí, bueno, voy a tratar de comunicarme en lo posible, voy a ver si puedo tomar cartas en el asunto en forma personal, algo diferente, sí, si me puedo comunicar con quien sea para saber más o menos si necesitan algo o bueno, o tengo que ir yo de urgencia, la verdad que ahora esto me, 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 lo surgió ahora de golpe.